Más que todo es querer celebrar el día de mi cumpleaños con todos mis amigos, con toda mi familia, todos los amigos musicales que he estado compartiendo ya durante muchos años en este arte, en este camino de la música. Si es cierto, el evento se llama Richard Pérez y sus amigos y 30 años de vida musical. Pues es mi vida, vivo de la música, vivo para la música y realmente creo que el punto está en querer saber lo que significa este arte. Es cultura. Mi primera banda fue Travel Bank, una banda con mi amigo Toby que formamos desde hace mucho tiempo, cuando no teníamos cana. Y después, juntamente con Periquito Flores, el piano y con el chato Paul, que quizás no lo conocen mucho hijo del reconocido Mario Herrera el profesor Mario Herrera bueno, ahora se dedica a su profesión de ingeniería en la capital pero intrusionamos en el grupo de Rob Los Vagos que es un grupo también reconocido por su productor aquí en Huacho por el Rob. Bueno, el evento se llama Richard y sus amigos ¿quiénes estarán presentes más o menos? para que la gente vaya tomando ideas. Bueno, está Tiro al Blanco con Pablito, Andrés también que está, vamos a hacer música, está Base 3 que hace música de los dedos vamos a hacer un momento acústico con chicos que van a representar unas cuantas canciones de Jesucristo Superstack que está también reconocida Nancy Díaz Chili animadora de Tropicolor pero también nos está acompañando está Walter Mesa, su esposo está Pey, cantante de Los Vagos está Teriquito bueno, mucha gente, mucha gente, mucha gente desesperadamente enamorando de ti papá, papá los horrores de las viejas amistades que con mucho cariño vamos a apoyar al abuelo que cumple 52 años ¿alabuelo? oye si él a mí me llevaba de los manos de mi coqueta yo me voy a tocar todo desde ahí que le decía pucha ya, coño, ¿qué hiciste? para poder apoyarte musicalmente vamos a ganar a ver ¿cuándo y dónde va a ser el evento? el 2 de marzo, o sea, este viernes en la taberna de la abuelo entrada libre para toda la gente que quiera disfrutar conmigo mis 30 años de vida musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!